Hola que tal, aquí con un video más En esta ocasión estaremos hablando algo relacionado con la epistemología Primeramente te quiero mencionar que tengo un video sobre el cual puedo decirte lo que es la epistemología Lo estaré dejando en la descripción o en este video Ok, el tema de hoy es el objeto y sujeto de estudio Es muy importante tener claro esto para poder practicar la epistemología o la ciencia del conocimiento En este caso el sujeto es la persona que estudia y encuentra los problemas que va a investigar Que va a entender del objeto El objeto es cualquier cosa de la que se pueda desarrollar un conocimiento El objeto de estudio es variable El objeto de estudio pueden ser situaciones, el hombre y mujer mismos Así como los investigadores Ok, entonces también puedo decir que el objeto se relaciona con el sujeto Te voy a poner un ejemplo para que se pueda entender Supongamos, un científico investiga algo sobre una persona Al momento de que está estudiando esto Está autoconociendo lo que es el ser humano El ser humano como objeto de estudio Entonces, podríamos llegar a entender que el sujeto viene relacionado obviamente con el objeto de estudio Entonces, simplemente es esto entenderlo Ya que sentando las bases de este conocimiento Podríamos entender muchas cosas que nos estarán hablando los epistemólogos Los filósofos o los científicos Esto sería todo lo que te quiero compartir en esta ocasión Te invito a que te suscribas a este canal Dame un like si te gustó este video Compártelo con todos tus compañeros O personas interesadas en esta información Y bueno, que pasen un muy buen día Hasta luego, te habló César González